...interferencia interior y hay algo que une un poco a todos los artistas, ¿no? Pero bueno, tenemos un grupo de artistas muy jóvenes y un grupo de artistas establecidos. Todos siguen una cierta línea, creo que me gusta mucho la obra bella, la obra que tiene una cierta carga de armonía y de estética, sin perder el concepto detrás, por supuesto, no obras que fueran decorativas. Me gusta el color, también tenemos una línea geométrica, un poco tenemos varios artistas geométricos, como Inés Raiteri, David Petroni, bueno, Jorge, en cierta forma, con estas obras es un poco geométrico. Y después tenemos artistas muy jóvenes como Gianto y Ara Kauman, que bueno, son como de la nueva...